¡Eh, cojo! ¿Tienes plata? ¡Eh! ¡Qué me encanta! ¡Lai! ¡Así vamos a mandar el bala! No tenía para el baile, repelado mi bolsillo Y me fui a buscar los magos, para tomar un papelito Y junando de la esquina, nos acercamos a un autito Le sacamos el estereo, y cayeron los milicos ¡Eh, cojo! ¡Eh, cojo! ¡Suscríbete! 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 Milico, botón, estás zarpado de carenza No sacaste el estereo, y ahora está tu camioneta Milico, botón, estás zarpado de carenza No sacaste el estereo, y ahora está tu camioneta ¡Eh, loco, loco! ¡Van, dale, bala! No tenía para el baile, repelado mi bolsillo Me fui a buscar los magos, para tomar un papelito Y volando de la esquina, nos acercamos a un autito Le sacamos el estereo, y cayeron los milicos Milico, botón, estás zarpado de carenza No sacaste el estereo, y ahora está tu camioneta Milico, botón, estás zarpado de carenza No sacaste el estereo, y ahora está tu camioneta Milico, ay, loco, 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 loco y loco, 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 y ahora está tu tronoho, loco, loco, lo